Hola a todo mundo, bienvenidos al sexto volumen de los 10 titiriteros memorables. Hoy abordaremos los números 8 y 9. Empecemos pues con el número 8 de la lista de esos 10 titiriteros memorables. Emily Valentin. Emily Valentin y la compañía que llevan su nombre han desarrollado numerosos espectáculos desde mediados de la década de los años 70. Emily es sin lugar a duda una de las titireteras más curiosas e inquietas. Ella ha explorado y trabajado con casi todas las técnicas y estilos de títeres existentes. Títeres de guante, de varilla, monracu, títeres de mesa, teatro de sombras, teatro de calle, ópera, por mencionar solo algunas formas escénicas que ella y su compañía han trabajado durante más de 45 años. Solo como dato curioso, la compañía tiene contabilizados más de 2.000 títeres realizados durante su trayectoria. Destaca como innovación escénica su puesta en escena un SID, adaptación del texto de Pierre Corneille, en el cual mediante meses de experimentación y exploración con materiales, logra diseñar y construir marionetas de hielo. La compañía deseaba abordar la creación fuera de lo convencional. Se propusieron descartar los vestuarios históricos hechos con tela. Ellos deseaban encontrar una estética diferente. 7 horas y media y un punto de congelamiento a menos de 25 grados centígrados son necesarios para que estas marionetas de hielo puedan tomar la forma esculpida en los moldes de látex hechos previamente. Estas marionetas están atravesadas por mangueras que ayudan posteriormente a instalar los hilos para la manipulación. Actos seguidos son puestos a prueba y vaciados en su interior para dar ese efecto de transparencia. Se les retiran las rebabas de hielo, son armadas de vuelta y colocadas en el congelador con la finalidad de mantenerlos en su forma justo hasta el momento de la representación. Son horas y horas de trabajo para cada una de las funciones frente a público. Lo más difícil de la construcción de estas marionetas fue encontrar el punto exacto para la articulación de brazos y codos. De igual forma, encontrar materiales que no sean conductores de calor para evitar que los miembros articulados del títere se conserven en su totalidad el mayor tiempo posible. A este respecto, ellos lograron perfeccionar el espesor del hielo y el sistema para introducir el hilo al interior de estos cuerpos de agua congelada. Para ellos fue una sorpresa descubrir que en cada lugar donde se presentaba la obra, la calidad del agua, su salinidad y su composición mineral tenían influencia en el resultado final de los títeres. El aspecto del hielo era diferente según la calidad del agua del sitio de la representación. La vida de estas marionetas de hielo sobre el escenario es de aproximadamente una hora. No está de más mencionar que al final de cada representación, el titiritero terminaba completamente húmedo. Son títeres efímeros, destinados a desaparecer conforme avanza el espectáculo. Ardo a labor, ya que cada representación requiere la manufactura de cada uno de los títeres que se utilizan en escena una y otra vez. El teatro de Valentin se caracteriza por trabajar la manipulación de la marioneta con una fineza y precisión en el escenario. Sus años de experiencia le han llevado a redactar su propio manifiesto de creación con la marioneta. Sus primeros enunciados dentro de su manifiesto son La marioneta es de esencia metafísica. Ella expresa el estado de tristeza o de júbilo del humano o del animal, confrontado a la realidad. La marioneta no es para niños, aunque... Nuestras marionetas son modestamente figurativas. Nuestro trabajo es contemporáneo y tratamos de que sea por medio de la escenografía. En la sección correspondiente a la manipulación, dentro de su manifiesto, encontramos que se trata de establecer una gramática de la manipulación. Descripciones concernientes a la manipulación de títeres de guante, de varilla y de mesa son expuestas en detalle. Estas descripciones son ejercicios que la compañía ha desarrollado para la correcta animación del objeto. Empiezan por el caminado del títere y de allí parten para lo que es el ritmo, sus actitudes, la mirada, las posiciones de pie, sentado, parado, acostado, etc. Ponen especial énfasis en la manera en cómo un títere va a tomar los objetos en escena. Enfatizan en que todos estos ejercicios deben conservar una estricta economía de gesto por medio de las manos del titiritero, con la finalidad de crear el efecto correcto y de manera particular en cada títere. Animar un títere en escena no se trata de hacerlo volar o saltar de un lado a otro constantemente. La animación debe ser elaborada, afinada y ejecutada con precisión, del mismo modo que hace un músico con su instrumento. La marioneta necesita de virtuosismo por parte del manipulador. Los problemas y carencias de técnica en el titiritero deben irse aminorando hasta conseguir destreza y maestría en su trabajo, lo que al final se traduce en una experiencia estética muy agradable para el espectador. Concluye en esta parte de su manifiesto señalando que el escrito está dedicado para los titiriteros aprendices y que seguramente un camarada más avanzado podría aburrirse leyendo dichas líneas. Lo cierto es que hay material relevante que es oro molido en las líneas de su manifiesto. Todos los años de experiencia de la compañía de Emily Ballantan están reflejados en esas pocas líneas. Urge traducirlas al castellano y ponerlas en marcha. Claro, no son regla. Los invito a que al menos exploren su página y descubran algunos videos de sus espectáculos. Allí encontrarán la información respecto a los diversos cursos que ofrecen, tanto para profesionales como para iniciados. Pese a los días de confinamiento la compañía está en activo, ya han publicado entrevistas y artículos recientes, y algunas proposiciones para pasar estos días como lo son la construcción de marionetas de papel. Visiten la página. Pasemos ahora al número 9 de la lista de 10 titiriteros memorables. Desde Henrik von Kleist, con su ensayo sobre el teatro de marionetas, escrito en 1810, pasando por los manifiestos de Mitterlang, Gordon Craig y Artaud, parece haber un deseo por querer restaurar el lugar predominante del movimiento y de la figura humana en el espacio escénico. Se trata de la aspiración hacia un teatro plástico, el deseo de concretar un arte del teatro que ya no estaría subordinado a la presencia del actor, el deseo de renovar la escena con una dimensión metafísica que tendría el poder del misterio. Son posturas artísticas que anuncian la llegada de títeres, efigies y formas plásticas en la escena. Maurice Mitterlang, en su ensayo del teatro de androides, escrito en 1890, pugnaba por instaurar una artificialidad en la escena y en el trabajo del actor. Mitterlang se oponía rotundamente al naturalismo que se había instalado en los escenarios de prácticamente toda Europa del siglo XIX. Él deseaba producir lo natural, o al menos la sensación de lo natural, por medio de lo artificial. Tales son los sentidos de la obra de arte, atribuyéndole a la palabra artificial su sentido más fuerte. Así lo exponía Mitterlang en su manifiesto. En términos del tema que atañe a esta serie de los diez titiriteros memorables, tanto Kleist como Mitterlang, Craig, Artaud y Jarry, por mencionar solo algunos, apelaban a lo que podemos denominar la marionetización del intérprete en escena. Marionetizar es eliminar cualquier elemento natural en la escena, borrar todo signo que remita al realismo por medio de la estilización de los objetos y la performance de los actores, cantantes y bailarines. La marionetización es un estilo de trabajo que podemos encontrar en uno de los directores más importantes de la escena operística contemporánea, Ajin Frey. Ajin Frey, de origen alemán, trabaja a partir de la marionetización del performer. En la marionetización hay una recodificación en el cuerpo del performer a partir de la incorporación de la marioneta. El cuerpo se torna en un híbrido entre objeto y humano. La marionetización se extiende de igual modo en todo el escenario, ya que este es proyectado en relación con el espectador. El espacio marionetizado involucra al espectador por medio de sus sentidos, lo envuelve como si estuviese en un lugar de ensueño o en una especie de cuadro surrealista. El escenario es presentado al espectador como un lugar de desorden sensorial, proximidad, intimidad, distanciamiento y sobre todo la estilización y recomposición corporal y vocal. En la marionetización el cuerpo de los performers es sometido a distorsiones, éste sufre modificaciones en su forma y tamaño. La expresividad y la figura distorsionada confunden aún más al espectador, dejándolo en el borde perdiéndose entre lo vivo y lo artificialmente inanimado. Con la marionetización no se busca la empatía con el espectador, no se le pide que se identifique con los personajes, todo lo contrario, se busca un distanciamiento a través de la deformación, del uso del antropomoformismo, de la alteración y de la desfiguración, y de la acentuación en la deshumanización de los personajes. Esta despersonalización, mediante el uso de máscaras, vestuarios y gestos corporales estilizados, dan lugar a una serie de efectos teatrales que no se podrían alcanzar de otro modo que haciendo a un lado la teatralidad basada en el efecto de la realidad, junto con la figura humana del actor. En la marionetización, prima de lo artificial, la aparición de formas desconocidas y raras en escena, tiene una fuerza muy especial. El títer asume diversos papeles y se hace cargo de una serie de significados, cambiando las estructuras de las artes escénicas. Reducir la autonomía y la anatomía del actor es poner en crisis el efecto de la ilusión, es recomponer la dimensión de lo espectacular en el escenario, es amplificar todas las convenciones teatrales y volver el escenario un lugar recóndito, inédito y dispuesto para activar la inteligencia del espectador. Aginfraye juega y domina muy bien estas nociones. Sus marionetas son extensiones del performer, reajustan y deforman la silueta humana para dar vida a personajes fuera de lo común, seres de fantasía. Títeres y objetos, realizados con materiales simples y convencionales, son entes provenientes del imaginario colectivo. Aginfraye lo sabe, y los explota en cada una de sus puestas en escena. Hans Tisleman, en su libro del teatro postdramático, señala que a su compatriota Fraye trata el marco de Bocasena como una superficie pictórica y que es preciso contemplar sus espectáculos como pintura escénica. Del mismo modo, Aginfraye trabaja la caracterización de personajes quizá un poco más próximo del cómic, del dibujo animado. Uno de los desafíos centrales a los que se enfrenta cualquier director que quiera llevar a escena la ópera de Hansel y Gretel es la tarea de transformar a dos cantantes adultos en niños vagamente creíbles. Fraye los ilusiona bajo sus códigos de trabajo y simplemente viste a los cantantes con trajes de gran tamaño rematados con máscaras de cabeza ridículamente grandes construidas con un material de malla metálica que permite que las voces se merjan claramente. Dije que parecía simple, pero en realidad es convincente y espectacular. Con sus rasgos faciales suaves y grandes ojos que podían ser controlados por los cantantes esta es la única parte de las máscaras que pueden animarse los dos niños, Hansel y Gretel, con sus expresiones congeladas e infantiles representan una inocencia infantil que nunca los abandonó a pesar de que la situación se vuelve cada vez más complicada dentro de la historia. A Jim Fraye, sin duda, es uno de los mejores diseñadores escénicos que sabe dar forma y vida a objetos inanimados en el escenario. Tanto Fraye como Valentin desarrollan su trabajo a partir de las formas tradicionales. Sus marionetas son fabricadas con materiales sencillos, fáciles de encontrar en todos lados. Son objetos que poseen una riqueza estética al mismo tiempo que son espectáculos muy sólidos y visualmente potentes en escena. Dice Léon Bouchamp en el libro La Vifilmique de Marionette El modelo de teatro de marionetas abre múltiples caminos para aquellos que buscan escenografiar, por así decirlo, el cuerpo del actor. Denis Bavlé hizo ya un recuento de la marionetización del actor en lo que él llama el teatro de los pintores a principios del siglo XX. Denis Bavlé hace la observación de que el actor marioneta se convierte en un elemento, entre otros, que trabaja en armonía con los demás objetos y la escenografía en el escenario. Todo hasta el grado de fundirse con ellos. De este modo, el actor marioneta se vuelve objeto, se convierte en un signo más que en un ser humano en escena. Un poco similar a lo que dice Antonín Artaud sobre los bailarines balineses. El performer es un jeroglífico animado. Los invito a que visiten la página de Frayes y desean conocer más sobre su trabajo. Existen tres volúmenes dedicados a su trayectoria y no son, creo, difíciles de conseguir. Espero que les haya gustado el video. Busquen los anteriores en mi página, si es que no los han visto todavía. El siguiente volumen será el último de esta serie y quizá haya uno posterior para hacer un recuento y comentarios finales sobre estos 10 titiriteros memorables. Nos vemos pronto. Saludos.